Los habitantes de la urbanización Terrazas del Puerto nuevamente denuncian una problemática que los ha venido afectando hace algún tiempo. Se trata de la falta de agua potable debido a constantes daños en el sistema de bombeo, dejando sin el servicio a más de mil familias residentes en estos apartamentos. Amanecimos en Terrazas del Puerto sin una gota de agua. Desde la semana pasada estamos sin las bombas, solamente que es que hay una sola bomba funcionando, pero ya hoy amanecimos con la noche, ya el día de la noche estamos con la sorpresa de que no tenemos agua. Cuarto y quinto piso no tienen agua completamente y primero y segundo y tercero tampoco amanecieron con agua hoy, entonces vea cómo estamos de agua, no tenemos más agua. Esta comunidad nuevamente hace el llamado a las entidades competentes para que se les solucione esta situación que hoy tiene muchas familias sin este vital servicio, por lo que se hace urgente una solución eficaz. Y la problemática es que hay 1.080 apartamentos sin agua, entonces no sabemos qué se podrá hacer si de pronto el gerente de Aguas de Barranca nos colabora. La constructora, pues ayer yo hablé con el ingeniero, me dijo que nos estaba colaborando a ver si conseguían una bomba, pero el problema es que no es el tiempo, sino el problema es el agua, que estamos sin agua, que no se puede recoger agua. La comunidad de la urbanización Terrazas del Puerto espera una pronta y permanente solución a esta problemática por parte de las entidades correspondientes.